¡Hey! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? Tenía días que no subía video Aquí estamos Hoy un hermoso día No tan frío Tengo una suerita De esa como de primavera Y nada, estamos aquí En South Carolina Carolina del Sur Entregando una carguita De Si no me equivoco Es de la soda De los refrescos De la marca Ice Aquí en este warehouse Ahí está ese camión blanco Que ustedes ven ahí Ese, 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 ese Ahí voy yo parqueado Me dijeron cuando él salga Puedes entrar de una vez Estoy aquí parqueadito Esperando Y nada Estamos aquí de vuelta a la pelea Y quiero hablar de algo muy interesante Como dice en el título A veces uno cambia las piezas Bueno, mejor les muestro Miren por ejemplo Es el compartimiento del camión Miren Bien Como ustedes ven aquí Aquí tiene uno de todo Hasta un brillo de eso de fregar Uno nunca sabe para qué uno lo va a utilizar Tiene esta llave Tiene Como le dice mi país A esto Una pata de cabra Otra que es más pequeñita Triángulos Martillos Una caja de hierro En cada uno de esos compartimentos ¿Ves? Ahí faltan algunos Hay de todas Clases de cubos Llave Estornilladores El extinguidor Por cierto Que por cierto Reconozco que tengo que Organizar esto un poquito No me he puesto para eso Te voy a organizar esto Para Por ejemplo Si se presenta una emergencia Si necesito el extinguidor Para sacarlo de ahí Va a ser un dolor de cabeza En un momento de emergencia Uno tiene que hacer A tener acceso más rápido A ese tipo de cosas Esto es una mandarria Como decimos Ahí hay otra que es de goma Esta Esta no la usa mayormente Para Para esto Vean Chequear la Las gomas Darles A ver si tienen aire Si no se haya vaciado Si necesitan aire Etcétera Obviamente para eso Se usa esto Aquí tengo incluso Un seal Aquí tengo una funda Con tornillo Y de todo Cogí la caja para eso Ahí tengo un sello De un seal De la trailer Esto es un equipo Esta Esta cosa que está aquí Eso es para Tiene como unos ganchos especiales Porque si hay que remolcar Algún día el camión Aquí tengo un juego de llaves Que por cierto Déjame entrar Los dos que estaba Utilizando Quiero la llave Diez Falta una ¿Dónde está? ¿Dónde la dejé? Ah, miren aquí ¿Dónde la dejé? Y la llave Once Bueno, nada más Usé la once Me la llevé a las dos Por si acaso Ahí está Un juego de llaves Miren Todos los tamaños Ayer por cierto Les cambiamos Los modflats Al camión Vas a ver También Esos dos modflats Son nuevos Puesto de ayer Miren que bonito Había uno aniquelado Compramos uno Como les decía Compramos uno aniquelado Con este aniquelado Y sin curvatura Sino que venía así Derecho Desde aquí Hasta aquí Derecho ¿Verdad? Entonces El problema Que ese aniquelado Venía Con esta conexión Aquí de los tornillos Venía más o menos aquí Más separado Así A esa distancia Más o menos Están mis dos dedos Ahí va Ese y este Entonces Para poder conseguir uno Que fuera Así De Más estrecho El espacio Ese fue el único Que apareció Este Negro No se ve tan mal No se ve tan mal Íbamos también Queríamos hacerle Un hoyito Aquí abajo Al Al chasis El chasis Queríamos hacerle Un hoyito Y abajo Para que así El otro que compramos Hubiera caído Uno aquí En este tornillo Y el otro Aquí debajo Pero No es muy recomendable Estar haciendo hoy Un chasis Incluso Miren lo que dice ahí Do not drill holes In or weld To the frame Esa misma vuelta Eso lo que quiere decir Es Que no te Haciéndole soldaduras Al chasis O sea No es recomendable Y tampoco Hacerle hoyos Al chasis ¿Por qué? Porque pierde Pierde fuerza Mientras más hoyos Tenga este chasis Pierde fuerza Tiene muchos hoyos Por ejemplo Esto Esto Muchísimo más Tiene Pero Ya eso fue Lo que el fabricante Le puso No fue que uno Se puso a inventar Y si el fabricante Lo puso Es porque es seguro Entonces Pusimos estos Mofla nuevos Ambos ¿Ven? Entonces Para lo que no sabían Este reglamento Esto Estos reflectores Si no lo hubiéramos puesto Estaríamos fuera de la ley Estaríamos ilegal Es la idea Eh Aquí lleva Otro tornillito Puedo poner uno o dos Ahí lo voy a poner otro Más adelante ¿Ves? Que no lo pusimos Porque estábamos Muy rápido ayer Y Y aquí están Estos Mofla He visto también Que lo ponen Estos reflectores Como un sticker Deja a ver Si la traya tiene Exacto Estos son stickers Sticker Sticker También la ley Lo exige Todo eso Hay personas también Que le ponen De manera de sticker Pero se puede caer Muy fácil En cambio esto Si ustedes se fijan Es como de aluminio Está atornillado Ahí Si ven ahí adentro Miren Parte del metal De los reflectores O sea Este es más seguro Este es más calidad Entonces Eh Le cambiamos Eso a Mofla Entonces la razón Del video es Esta piececita Vean Le cambiamos Al camión Ayer Cuando fuimos A comprar Los Mofla Me di cuenta En el lugar En el truck Donde estaba En la parte Del truck Me di cuenta Que Que tenían De esto Y lo compramos Y ahora lo acabo De instalar aquí Mientras esperaba Míralo ahí Tiene Si ustedes se fijan Una gomita Que esta No tenía Miren Este estaba así El puro El puro aluminio Es simplemente El aluminio Pero aquel Cuando es nuevo Me imagino Que este lo tenía Pero al ser tan viejo Ya se le cayó Se le perdió Eh Tiene una goma Que esa goma Lo que hace Es que Está entre el medio En este caso Los cables Dale para atrás Esto En este caso Los cables Y el aluminio De esto Entonces esa goma Protege De que El aluminio Este O el hierro No se Este tocando Directamente Los cables Lo que puede Provocar Que con el tiempo Se vaya Desgastando Y rompa Los cables Entonces Eso fue Lo que le acabo De De cambiar Aquí Al camión Bueno Como ustedes Pueden ver Ya ese camión Salió Me voy a entrar Ahora ahí No ha salido Totalmente Pero ya veo Que terminó Se despegó De la puerta Y para allá Voy a entrar Ahora Vamos arriba Bueno Ya me estoy Parqueando Aquí Como ustedes ven No me he pegado Hasta Todo atrás Porque hay Algunos Warehouse Que te exigen Mover Estas ruedas Que son los Tenders Estas ruedas Que son All the way Para atrás All the way Hasta allá Entonces Yo recomiendo Siempre Ya mover Esos Tenders Cuando usted Está alineado A la puerta Ya ves Cuando está alineado A la puerta Porque esto Mientras más Para atrás Este Más espacio Usted necesita Para maniobrear Eso mismo No lo voy a repetir Y mientras más Para atrás Más incómodo Es incluso Yo siempre muevo Los tendes Ya cuando estoy aquí Y si hay espacio En este caso Mira que hay espacio De este lado Y del otro lado Incluso ni camiones Hay Y aunque hubiera un camión Hay espacio Porque hay algunos Warehouse Que no queda Ningún espacio Entre camiones Entonces En este caso Como hay espacio Yo incluso La puerta La abro aquí Ya Vamos arriba Bueno Como ya Todavía Ya me parqué Ahí está El cosito Puesto Wheelock Whatever Y el tender Como ustedes ven Ahora está All the way Atrás All the way Atrás Eso es Porque ahí Entra un Fort Lee A la trailer Que es bastante pesado Y mientras más Para atrás está Mejor es Para que esto No baje tanto Cuando sube Y va Entonces Cada warehouse Es diferente Cada lugar Que uno va Tiene algo Diferente En este caso Hay que mover Esos tendes Para atrás No en todos Los lugares Lo exigen Y aquí Por ejemplo Nos mandaron A despegar Esta manguera Que es la Que activa O desactiva Los frenos De atrás Los frenos De emergencia Y le pusieron Ese candado Donde va Esa manguera Eso es Para que Tú no puedas Mover Mover El camión Aunque tú quieras Ahora mío Para yo mover El camión Tengo obligatoriamente Quitar estas dos Que quedan Y Desactivar Como quien dice El lock De la quinta rueda Por ahí Si me podría despegar Por el camión Solo Se despegaría Pero la trailer Se quedaría Donde está Ahora mismo No hay manera De cómo mover Esa trailer Porque para yo Poder moverla Tengo que desactivar Los frenos De atrás Y es aquí Que va la manguera Que manda el aire Que desactiva Dichos frenos Eso es por seguridad Para que ellos No vayan a estar Descargando O cargando Y un camionero Se le ocurra Por sin querer O de maldad O lo que sea Mover La trailer Entonces se puedan Caer ellos Ahí atrás Y eso sería Bastante peligroso Bueno Ya estamos aquí Con el sol Dándonos de frente Lo que es 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 hora de la mañana Estamos más o menos Son las Ocho de la mañana Más o menos Y el sol Me está dando De frente aquí Un poquito a mi izquierda Lo que significa Que yo estoy apuntando Hacia el este O sea que tengo El oeste Para atrás El norte A mi izquierda Y el sur A mi derecha Bien de geografía Ah mira Me pusieron la luz roja No tengo ni dos minutos Aquí Y ya me empezaron A descargar Esto va a ser rápido Aparentemente Eso bueno Entonces Como les seguía diciendo Que es el motivo De este video Déjenme enseñarles Dos o tres cositas Para seguirle hablando De eso Miren Este es el camión ¿Verdad? Aquí yo tengo TAPE Tengo TAPE 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 Una cuchilla A ver Que ni me acordaba Que tenía esa cuchilla Allí estábamos Y ahora me acordé Esto lo vi un día Ahí como a 98 centavos Y compré varios Pregúntenme para qué Que se yo Para qué Para tenerlo ahí Uno nunca sabe Cuando uno va a necesitar Las cosas ¿Qué más hay aquí? MÁS TAPE Estos son refills De la cuchilla De la cuchilla Y así sucesivamente Aquí hay alambres Eléctricos Pregúntame para qué Ni idea Pero hay que tener De todo Estos Cable Tide ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso Eso es para Si alguna manguera Algún día Tiene un liqueo Supuestamente Eso se resuelve O con eso Se resuelve Tengo aquí Bombillos Tengo aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchas cosas Aquí Esto es un Un cosito Un multi-tools Ahí tiene un martillito O sea Tiene destelladores Eso también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y aquí hasta la tengo Dos o tres cositas más También La cuestión Es lo que le quiero decir Con esto Que hay aquí Lo que le quiero decir Con eso es No, ya de este lado No hay nada Y entonces Entonces Lo que le quiero decir Con eso Es que el camionero Tiene de todo Porque uno nunca sabe Cuando uno va a necesitar Cosas Hay cosas Como las que ustedes Vieron ahorita Lo que le cambié A los cables De atrás De la trailer Esa cosita Si ustedes vieron No sé si ustedes se fijaron Yo la dejé guardada Ahí Aunque yo la cambie Yo no la tiré A la basura Yo la dejé ahí ¿Por qué? Porque mayormente El camionero No puede botar las cosas Que obviamente Puede servir Para algo En un futuro Y aunque estuviera rota Aunque estuviera rota Ese pedacito De 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 aluminio De la De la La agarradera Esa La abrazadera No sé cómo se llame Vamos a poner un ejemplo Que estuviera rota Yo hubiera guardado Los pedacitos ¿Y para qué? Es que uno nunca sabe Cuando uno va a necesitar algo Que uno pueda darle otro uso Que uno pueda darle Un uso diferente Al original Entonces por eso Que el título De este video Se llama El camionero Nunca Bota O sea El camionero No bota nada A menos que sea basura Aquí yo tengo un container Que de basura Obviamente Si es basura Sí Botella de agua Etcétera Basura regular Eso sí Pero Lo que quiero decir Con este título Es que El camionero Guarda mayormente Todo lo que cambia A menos que Realmente sea Que haya que botarlo Pero Uno siempre trata De cosas así como eso En este caso Eso estaba bueno Un día yo me quedo Por ahí Y eso por lo menos Me resuelve Varios días O me resuelve Hasta yo llegar A un lugar Que yo te he supuesto Puedo tener aquí Que voy a comprar Pedazos de tubos PVC De todos los tamaños Una pulgada Media pulgada Cinco pulgadas Tres pulgadas Dos pulgadas De todo Uno te ha supuesto Tener un pedazo De tubos ¿Para qué? Un día se daña una manguera Y tú resuelves Mientras tanto Con abrazadera Corte el pedazo malo Le mete un tubo De eso adentro Ya Vamos a poner Que la parte de adentro De la manguera Que se rompió Mide media pulgada Tú coge un tubo Que quepa ahí Bien ajustadito Le pone una abrazadera En cada lugar Que también te va a comprar Abrazaderas Lo tengo pendiente A veces De fin de semana Voy y compro eso Junto con los tubos Y tú por lo menos Resuelve tu problema Hasta tú llegar Al lugar donde vas O hasta tú Llegar a donde tu mecánico Porque Un road service Que son esas compañías Que van Y te rescatan Y te resuelven El problema En la carretera Donde tú estés Es bastante caro La última manguera Que se me rompió Fue una manguera Del Culan Y eso cobraron Casi 400 dólares Por No por cambiarla Porque no la tenían Es lo que le hice Fue lo que le dije Del tubo Metió un tubo Una abrazadera Y resolver Hasta llegar A un mecánico Que de verdad Y cobró casi 300 400 dólares Creo que Que cobró Como 3 375 Por ahí No me acuerdo Entonces Es más de un millán Y Y para evitar Ese gasto Mejor uno coge Invierte 20 dólares 30 dólares Y se equipa Con dos o tres cositas Entonces el camionero Mayormente tiene De todo eso El camionero No tan solo maneja Un camión El camionero También es mecánico Por eso En el examen De Demoró vehículo Para sacar Esta licencia La licencia comercial En el examen Está una parte O sea No es como el carro El carro Usted saca una licencia De carro Y simplemente Usted va Y demuestra Sus habilidades Delante del volante Frente al volante Usted demuestra Sus habilidades Manejando el carro Como parquearse Como esto Como lo otro En el examen De licencia comercial No es así En el examen De licencia comercial Usted debe Pasar también Una parte del examen Que es Conocimiento Del camión Usted tiene que saber De todas las piezas Todas Las partes Del camión Que si La pompa De aire Que si El steering wheel Que si Que si yo Que el motor Que la Coolant O sea Toda la pieza Del motor Hay una parte Del examen Que usted tiene que Abrir el motor Y decirle al Invertor Pieza por pieza Y como debe Estar esa pieza El recipiente De ejemplo De limpia vidrio O de este Usted tiene que decir Al inverter Obviamente En inglés En la mayoría De los estados De Estados Unidos Usted debe decirle Miren el recipiente Del coolant No está roto La tapa Está propiamente Tapada No hay liqueo Esta es la manguera Que va hacia tal sitio O sea Tiene que saberse La parte del camión Porque el camionero No solamente Es chofer de un camión Sino también Tiene que ser mecánico Del camión Para cualquier cosa Que se presente Tú puedas resolverlo En lo que se pueda Obviamente Si ya es un trabajo Que amerita Que sea un trabajo Más profundo Obviamente Va a tener que Hacerlo un mecánico Entonces por eso Es que el camionero No bota Nada Poniéndolo De esa manera Aunque si hay cosas Que uno bote Como dije anteriormente Pero mayormente Uno trata De cualquier cosa Que uno cree Que en el futuro Pueda utilizar Uno lo guarda Como en este caso Esta piececita Que le cambiamos Que agarra La manguera De atrás La manguera de servicio La manguera de emergencia Y la manguera de electricidad En este caso Digo en este caso Porque allí veo un camión Y tenía otra manguera extra No sé para qué Depende de lo que transporte Entonces Eso era lo que quería compartirle Que un camionero No bota nada Así que gracias Por ver este video Ya me están descargando Aquí Pero ir más rápido Mientras más rápido Mejor Y ya ustedes saben Así que por ver el video Muchísimas gracias Y como siempre Me despido Gracias y paz Paz y gracia ¡Gracias! ¡Gracias!